Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que le ha ayudado a muchos suscriptores a liberarse de tribulaciones, enfermedades y sufrimientos. Me siento con mucha tristeza al leer todos sus comentarios y ver la gran cantidad de mis suscriptores, hermanos y hermanas que están pasando momentos de tantas tribulaciones por distintas causas. Yo le pido a diario a mi Padre en todas mis oraciones que cada día sean escuchados muchos de ellos. Que Él, que conoce cada una de sus necesidades, les otorgue esa ayuda. Sepan que yo nunca los abandono en mis oraciones. Cuando yo le pido a mi Padre por cada uno de mis suscriptores, Él sabe perfectamente quiénes son cada uno de ellos, hasta del país más alejado del mundo. Él sabe dónde están y sabe que mis oraciones son para ustedes. Les recomiendo hacer esta oración nueve días seguidos. Y con la oración que les funcione y alcancen ayuda, esa es la de ustedes. Y no la dejen de hacer nunca. Aferrense a ella. Y no solo la hagan en momentos de necesidad, sino también en ofrenda a nuestro Padre. Que tengas un bendecido día. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor bendito, lleno de gloria, supremo Rey celestial, Hijo de nuestro Dios, Padre creador. Mi amado y lleno de bondad, Jesús de Nazaret. Tú, mi Señor Jesús, que fuiste crucificado y torturado. Por eso, estoy ante ti, trayendo todo mi amor y mis alabanzas a ti, mi Señor Jesús. Te pido, me des tu consuelo. Que calmes mis angustias y tristezas. Pido que pueda obtener tu ayuda si es tu voluntad. Yo sé que tu misericordia no tiene límites. Tú tienes el corazón más grande, lleno de compasión y amor por nosotros. No encuentro sosiego en mis miserias, en mis tribulaciones y en todas mis angustias. Y solo ruego que mi petición sea oída. Quiero que en mi vida lleguen milagros, como cuando oró el centurión romano a favor de su criado. Que lleguen los milagros a mi vida, como cuando las hermanas de Lázaro oraron por Lázaro y su resurrección. Que lleguen a mí los milagros, como todos los enfermos y necesitados, que se acercaban a ti y te suplicaban un milagro. Solo pido que mis palabras y mis súplicas lleguen a tus oídos. Mi Señor, sé que estoy pidiendo y hablando al ser más poderoso y compasivo y lleno de amor que pueda existir. Yo te pido por toda la tortura que sufriste en la cruz. Te pido por la bendita sangre derramada en toda tu compasión que me des tu mano poderosa en esta situación que me tiene derrumbada. Te pido, mi amado, que por favor me auxilies. Oh, mi Señor Jesús, mi Cordero de Dios, que está presente, vivo y resucitado en la Eucaristía, la cual siempre veneramos. Te pido, mi Señor de amor, que sea siempre mi defensa y protección contra mis enemigos. Sé mi protector en situaciones de peligro. Cancela toda situación de peligro. Lléname de tu bondad y no te separes de mi lado. Sé, mi Señor, que tu amor no tiene límites y que vas a ayudarme en todas mis tribulaciones. Sé que tú obrarás en mi vida porque quieres lo mejor para nosotros. Mi Señor Jesús, todos los que han acudido a ti y han orado y pedido tu ayuda, siempre encuentran consuelo. Por eso quiero poner en tus manos mis necesidades y súplicas más grandes y esta es mi urgente súplica, entregada a ti de corazón. Hacer en este momento súplica con mucha fe y seguridad de que nuestro Jesús, sacramentado, nos oye y seguir oración. Tú, mi Señor, oyes todas estas necesidades. Tú eres un Padre justo, compasivo y lleno de amor. Defiéndeme de todos los enemigos y dame mucha fuerza para corregir todos mis errores. Mi Señor amado, yo te acepto y te divulgo como mi salvador. Dame la oportunidad de conocerte, de sentir tu presencia y tu amor. No te olvides de mí, amado Señor mío. Recuerda mis grandes necesidades, que para poder tener solución, solo podría ser con tu ayuda, poniendo tu mano poderosa sobre mi súplica. Confío y tengo esperanza en ti, mi Jesús, sacramentado. No solo acudo a ti para mostrarte mis dificultades, acudo para darte mis alabanzas, para darte mi adoración y mi demostración de fe. Y que sé que eres lo más grande e importante en mi vida. Quiero darte gracias infinitas, Jesús. Tú eres mi pan de vida. Vengo ante ti para recibirte en cuerpo y sangre. Mi Padre Jesús, yo sé que estás pendiente de mí y estás listo a ayudarme, como siempre lo hiciste en tu vida terrenal a todos los que te rogaban tu clemencia. Ayúdame, mi amado Jesús sacramentado. Sé benevolente con mis súplicas y dame por tu gran poder el auxilio divino. Contigo, mi Señor Jesús, yo no tengo temor alguno, porque eres mi gran Redentor. Y sé que si confío en ti, tu milagro llegará a mí. Espero el día que pueda verte, mi Jesús resucitado. Verte glorioso en la vida eterna. Y allí, junto a los ángeles y la Santísima Virgen Madre, te alabemos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.